Cerramos, cerramos nuestras actividades de aniversario y lo cerramos a lo grande este sábado 23 de enero Iniciando a las 4 de la tarde con el festival artístico y la participación de Hogar Lucero del Amanecer, Juventud Sanderista a nombre de Movimiento Leonel Rugama, Angie Bucardo, Ricky Rocha, Jose Bucardo Además de la participación del ballet folclórico Flor de Abril, desde Nagarote, la ciudad de los quesillos Seguidamente a las 8 de la noche, arrancamos con la tremenda fiesta popular a bailar con Johnny Gimo Y en su show de bailarinas, te esperamos Frente a las instalaciones de TV Centro, la imagen de Camuapa, a calle cerrada, entrada totalmente gratis Recuerda, no te lo puedes perder, porque en estas dos actividades estaremos rifando más de 20 canastas básicas Celulares, lluvia de camisetas, el toro mecánico, patrocinado por Movistar Además de la rifa de un mil córdobas en efectivo Te invita a TV Centro, la imagen de Camuapa, el canal que cumple una década de compartir con su pueblo